El equipo de béisbol de Bayamo categoría 11-12 años en representación de Granma enfrentó a Báguanos quien compitió por Holguín en la fase interprovincial del segundo campeonato nacional de las pequeñas ligas. Los bayameses ganaron los dos desafíos disputados en el béisbolito Manuel Alarcón de la capital granmense. En el primer encuentro los pequeños alazanes dejaron al campo a los baguanenses con marcador de cuatro carreras por tres con triunfo para Dayron Conceca y derrota de Dariel Escalona. Mientras que en el segundo partido los locales dejaron sin anotación a Báguanos y se llevaron la victoria 6-0. Ganó Pedro Castillo y Ariel Cedeño cargó con el revés. Esta victoria significa mucho ya que logramos salir adelante. Como campeón al fin dimos el primer paso. El equipo está bastante bien, lo que yo deseo es que sigamos así a poder ganar muchos más juegos. Yo vi el equipo muy bien y me sentí muy bien. Nosotros vamos a seguir preparando para ganar cada juego y seguir siendo campeón. Las aspiraciones que tenemos es volver a conquistar el título que obtuvimos en el 2020. Con estas victorias los pequeños alazanes avanzan a la siguiente etapa y esperan por el vencedor entre Santiago y Guantánamo. Bayamo es el actual campeón de este torneo que se disputó por primera vez en 2020. Rosa María Torres Montalbán, en directo.